Y los legisladores de Kansas volverán a discutir un proyecto de ley que busca permitir el ingreso de armas a hospitales y universidades de este estado. Bajo el actual proyecto de ley, las escuelas estatales y los hospitales de enseñanza no podrían prohibir llevar armas consigo a partir del primero de julio. Y es que algunos maestros y doctores están preocupados de que el ingreso de armas de fuego en estos centros pueda desencadenar en un tiroteo. Si este proyecto de ley no cambia para que las universidades y los hospitales puedan prohibir el transporte oculto de armas, se tendrán que adquirir detectores de metal y contratar guardias de seguridad en cada edificio, orden que muchas escuelas ha generado opiniones en contra, ya que algunas indican que no tienen el presupuesto para esto.